¡Hola vestireras! Bienvenidas a otro video de Viajando y Aprendiendo. Si aún no perteneces a esta familia de chicas viajeras, dale click al botoncito de suscríbete. En el día de hoy te voy a contar las razones y consejos para viajar sola. Ya te compartí mi experiencia de mi primera vez viajando sola. Te voy a dejar el video aquí o si no el enlace en la descripción para que lo veas. O sea, viajar sola, de verdad que si no lo has hecho anteriormente te da un poquito de miedo. O sea, piensas en todas las cosas malas que te pueden pasar, que si te pueden violar, que si te pueden robar, que qué vas a hacer sola, que te vas a aburrir. O sea, te llevan muchísimas cosas en la cabeza que de verdad viajar sola no es tan peligroso como lo hacen parecer, no es tan aburrido como lo hacen parecer. Y hay muchísimas razones por las que tú también lo debes de intentar. Así que comencemos. Razón número uno. Eres libre. Eres libre de hacer lo que quieras, cuando quieras y donde quieras. O sea, si tienes ganas de ir a comer un helado ahorita, vas y come tu helado. Si no tienes ganas de comer, no comes a las 12, comes a las 4, pues comes a las 4. También otra de las razones por la que es bueno viajar sola es que te hace más independiente. Te hace una mujer que de verdad puede tomar decisiones al instante. Te haces más independiente porque aprendes a vencer tus inseguridades y miedos. También otra de las razones por la que es bueno viajar sola es que cuando viajas sola hace muchísimas más amigos que cuando viajas con otra persona. Creo que es un instinto humano de supervivencia. La necesidad de viajar sola y estar en un lugar donde tengo que entablar conversación con diferentes personas para no estar sola. La verdad que me ha hecho una persona un poquito más amigable, un poquito más abierta para entablar conversaciones. Otra de las razones por la que es bueno viajar sola es porque te conoces mejor. Tienes mucho tiempo para ti y mucho tiempo para reflexionar en las cosas de tu vida y las cosas que quieres cambiar. También una de mis partes favoritas de viajar sola es que no hay drama y no hay nadie quejándose. Bueno, ya te conté varias razones por las que tú también debes de viajar sola por lo menos una vez. Ahorita te voy a dar algunos consejitos para que este viaje sola sea muchísimo más divertido. Número 1. Ten seguros de viajes. Nunca sabes cuándo lo vas a necesitar. También investiga cerca del lugar a dónde vas a visitar. Mira cómo se dicen las mujeres locales. También te aconsejo visitar la página Couchsurfing.com donde puedes ponerte en contacto con locales para que te den consejos de a dónde ir, dónde comer, etc. Otra opción es hospedándote en hostales y es una de mis favoritas. Cuando te hospedas en hoteles, casi todo el mundo está en familia, mientras que en hostales hay muchísimos otros viajeros que están viajando solos como tú, ansiosos de conocer a nuevas personas y de hacer nuevos amigos y explorar las ciudades juntos. Otro consejo muy importante que creo que me ha ayudado a sobrevivir esta vida de viajes en solitario es llevarte de tu intuición. Es este sexto sentido que tenemos que de verdad nunca falla. Esos son los consejos que te puedo dar. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó, dale manitas arriba y compártelo en las redes sociales para que así esta familia de chicas aventureras siga creciendo. Nos vemos el próximo miércoles con otro video de Viajando y Aprendiendo. Y recuerda, sé diferente, vive aventuras, paz y amor. Y si aún estás suscrita a este canal de Viajes para Chicas, suscríbete en la parte de abajo. Sube videos nuevos todos los miércoles y aquí te dejo el video que grabé la semana pasada. Nos vemos el próximo miércoles con otro video de Viajando y Aprendiendo. Recuerda, sé diferente, vive aventuras, paz y amor.